Bailarán De Nariño para el mundo Esta es mi tierra Fuerza Pachito Un par de pachos ¿Qué hay para nacer? Un pesquisito Y a la vuelta Baila mi San Juanito Fuerza Pachito San Juanito de mi tierra ¿Qué hay para nacer? Un pesquisito Un pesquisito Bailarán Bailarán Eso, 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 eso De Nariño para el mundo Bailarán 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 Bailarán